El día de hoy les voy a mostrar cómo patronar esta manga paso a paso. Desde esta línea que tengo aquí hacia abajo voy a bajar, voy a marcar 5 centímetros. Luego voy a pasar una línea recta justo por acá. De esta manera. Cuando ya tengamos esta línea realizada, desde aquí hacia arriba vamos a marcar 4 centímetros y nuevamente 4 centímetros. Ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar una línea desde los 4 centímetros que marqué hacia la mitad de mi manga. Hasta esta parte que está acá voy a trazar una línea y así voy a rodar hasta estos otros 4 centímetros para que me quede de la misma manera y voy a trazar una nueva línea. Estas mismas líneas las vamos a realizar del otro lado. Estas mismas líneas las vamos a realizar del otro lado. Estas mismas líneas las vamos a realizar del otro lado. y la voy a trazar más larga, de esta manera luego voy a pasar a cortar mi patrón lo voy a doblar y lo voy a cortar por esta línea que realicé hasta este punto no lo voy a cortar del todo, solo lo voy a abrir de esta manera nos va a quedar de esta manera ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar por esta parte y vamos a dividirla en dos de esta manera antes de cortar yo voy a marcar estas partes y ahora si voy a pasar a cortar de esta manera nos va a quedar nuestra manga y lo que voy a hacer es que voy a pegar esta parte de abajo aquí voy a utilizar mi cinta pueden utilizar pegante o lo que gusten para poder pegar luego de esta parte vamos a medir 4 centímetros y allí voy a estar pegando la segunda parte que tengo aquí de esta manera y ahora voy a ir a pegar la otra parte y ahora voy a ir a pegar y ahora voy a ir a pegar ahora voy a pasar a pegar mi otra pieza y de este lado voy a subir de igual voy a subir 3 centímetros y de este lado también 3 centímetros y allí voy a ubicar mi otra pieza de esta manera vamos a pegarla también de igual forma vamos a pegar esta vamos a marcar los 3 centímetros vamos a medir 3 centímetros y 3 centímetros de esta misma forma vamos a hacer al otro lado nos va a quedar de esta manera ahora lo que vamos a hacer es que vamos a subir 2 centímetros y vamos a dibujar nuestra nueva manga y vamos a dibujar nuestra nueva manga de esta manera y vamos a dibujar nuestra nueva manga 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 y vamos a dibujar nuestra 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 manga y vamos a dibuj cortar de esta manera nos va a quedar ahora lo que vamos a hacer es que en esta parte de arriba vamos a medir 16 centímetros y en esta parte vamos a sacar un centímetro para cada lado y con nuestra regla vamos a traer hasta acá y vamos a cortar ahora vamos a cortar un rectángulo y éste lo vamos a hacer de 15 centímetros por 7 centímetros esta parte está doble luego que ya tengamos estas partes listas vamos a pasar a nuestra tela y vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!